¡Hola amigos! Hoy haremos uso del magnífico foam roller para relajar la zona cervical. Este ejercicio nos será muy útil para disminuir el estrés y tratar varias lesiones a nivel cervical. ¡Muy fácil! Colocamos el foam roller en horizontal y nos tumbamos apoyando la cabeza sobre él, de tal manera que sea la zona suboccipital la que quede apoyada. Relajamos la cabeza y dejamos que la presión de la gravedad haga su efecto, relajando toda la musculatura suboccipital. Podemos realizar movimientos de rotación con la cabeza para lograr una mayor relajación en las zonas laterales, deteniéndonos en aquellos puntos de mayor tensión. Si buscas una liberación adicional, podéis levantar la pelvis aumentando así el apoyo sobre el cuello provocando una relajación más profunda. Os recomendamos hacer varias series de 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!